Con este pueblo mágico, la naturaleza es espléndida. Huitzalan puede presumir con gran orgullo de su vegetación y sus ríos, pero también del encanto de sus calles empedradas y empinadas, la belleza de sus construcciones que atrapan y la presencia invaluable de su gente. El trayecto será largo, pero sin duda valdrá la pena. Las mixtas o pasajeras son las que comunican a la cabecera con las zonas más bajas del municipio. El camino es complicado. Viajar en ellas es toda una aventura y allá vamos. ¿Cuánto tiempo se hace? ¿La cascada hasta acá? Casi una hora. ¿Ahorita van a los de la cascada o...? Sí. ¿Pero quedan contentos cuando van a la casa? Sí, porque está bien bonito. Está bonito, o sea que sí les agrada el lugar. ¿Cuánto debemos? De donde se subieron, para cinco pesos. O sea, son diez. Sí. Muchas gracias. Estamos llegando a la zona de la cascada. Su caída de más de 300 metros permite que desde lejos podamos observarla. Es maravillosa. Es difícil partir de aquí, pero otras localidades nos aguardan. Vamos camino a Las Hamacas, territorio de piedras y agua localizado en la misma región. Este es uno de los rincones escondidos del pueblo mágico. Se llama Las Hamacas y aquí las aguas del río Apulco han socavado las piedras formando jacuzzis naturales. Estamos aproximadamente a 250 metros de altura sobre el nivel del mar. Es decir, 700 metros abajo de lo que todos conocemos de Coetzalán. De su parte más alta, la cabecera municipal. Seguramente quedó tan fascinado como nosotros. Y es que el lugar tiene magia. Vamos ahora a nuestro último destino no menos cautivador. Las pozas de Atepatagua. De un destino a otro, la ruta permite observar la riqueza arquitectónica, vegetal y artesanal de este municipio. Esta selva tropical y cálida es tierra fértil para la cosecha natural de la piña, papaya, mamey y plátano. Y todo este encanto está en Puebla. Blanquistela Leyva, Azteca Noticias.